Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más, la que naltece al artista de Costa Rica. Sin ti, ¿qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar. Hoy que me encuentro solito, tan lejos de ti, no sabes cuánto te extraño y sufro por ti. Cuando te tuve cerca de mi vida, nunca me imaginé que te quería. No sabes cuántos amores te vi por ahí, pero de todos juntitos me acuerdo de ti. No llores corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Como un rayito de luz entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tuviste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna.